Música Música Otra vez me he puesto a mirar aquellos recuerdos que no quisiera buscar Y encontré que aunque es sano y no puedo y no logro olvidarte Que bien todo ha pasado, te diría que me abandonaste tú No entendías porque tu amor es un mundo ideal Música Y este amor me estoy contando el reloj y sonándote más fuerte que ayer Me conformo solo al pensar que todo pudiera cambiar Le digo yo que me pude así, te enseñe conmigo a vivir para juntos lograr La felicidad Música 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 Música